¿Cómo estás? Bienvenido a la clase. No, cuando yo le diga, ¿cómo estás, Sonia? Usted me diga, ¿fine? Así me tiene que decir. ¿Fine? Bien, bien, ¿ok? Ah, ok. Perfect. Ok, so, it's Friday. Se nota porque no se me quieren conectar todos temprano. Andan de party. Exacto, se fueron de party. I can see that. Ok, let me see here. What do you have? What do we have? What do we have? Oh, yeah, we had the questions of this reading. Ok. 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 Ok, I'm going to start with the attendance. Wait a second. Ana Gladys Muraga Rodriguez. Beatriz Yamilet Lucero Perez. I'm here. Ok. Carla Maritza Sanchez Mesa. Dicey Yesenia Mesquita Martinez. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. Jose Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. Cania Cecilia Ruiz Morán. Cania Cecilia Ruiz Morán. Luz Angélica Muñoz Gustillo. I'm here. Perfect. Magdaleno Escalante Orantes. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinoza de Acuña. Sara Ivette González García. Sonia Yaneth Martínez de Orellana. I'm here. I'm here. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Keep going. I'm here. Keep going. Karla and Karla. Karen Elena Pazquez-Mernández. And Luis Adonai Aguilar Medino. Perfect. Okay, guys. So today, it's the last time we're going to be practicing the simple past with didn't and wasn't. Also, today we're going to practice a little bit more about grammar. Yes, but a little bit more about pronunciation because remember the verbs in the past, like the regular verbs in the past have different pronunciations. For example, worked, traveled, so we're going to practice a little bit of that today, but to start, okay, perfect, let me know when you get home. To start, we're going to start, oh, wait, 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 para que se vayan haciendo la idea ya, porque si no, después me dicen, no, teacher, es que yo no sé qué. Okay, um. Okay, um. Hoy le toca a Luz quedarse conmigo. Okay. No, teacher, I change. Oh, sí, es cierto, you change. ¿Con quién cambió? I don't remember the name, but it's on the third, December third. ¿Usted qué día le tocaba? 27, 27, I think. ¿Qué día se quedó conmigo? El tercer día. I suppose, yes, it's the third day in the class. Oh, ok, entonces se le toca a Marisela. Yeah, I think. But I don't remember. I think it's Marisela. I think it's Marisela, ok. So you're going to stay with me today, ok, Marisela? Ok, Dicela. Yeah, se me olvidó que había cambiado con alguien, es cierto. Después de ella le toca a Rina el lunes, a Dicey el martes, a Beatriz el miércoles, a Ana Gladys, bueno que no va a estar, entonces a Magdaleno el nueve y a Sara el diez. Entonces, así quedaría este siguiente horario. Repito porque después, no se acuerdan. Hoy le toca a Marisela, Rina el lunes, a Dicey el martes, a Beatriz el miércoles, a Magdaleno el nueve y a Sara el diez, ok. Y esos serían. Recuerden también que el último día de clase llenamos la encuesta, vamos a llenar la encuesta, se llena aquí la encuesta, lo digo en español, aquí se llena la encuesta, no se va a llenar ustedes por aparte, ok. Ya saben eso, yes, ok, now let me think another thing I need to remind you, I think that's it, ok. Any problems with the platform, no problems? No, teacher, I finished. Oh, perfect, yeah, I'm going to look at that today, I'm going to look at the grades today, so I'm going to look who finished. A mí me falta la tarea tuar, 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 tuar. No, no tienen que llenar encuesta, no, no tienen que llenar encuesta, ya, la encuesta se llena hasta el, hasta el, hasta el propio día, el, el propio, van a hacer eso. Ok, ah, perdón Beatriz, usted decía, disculpe que la interrumpí. Ah, la, la tarea tuar me falta, de hecho no, no me da ninguna, todas me dan error. Incluso hubo una clase que la estuvimos viendo, y hizo dos, usted parece, la dos, la una y la tres y eso, parece, igual me da error, no sé, no sé por qué. Déjame ver. Solo tiene que escribirlas en negativos. Vaya, por ejemplo, vamos a ver cuáles ha escrito, para corroborar, ¿qué escribieron en esa número dos? Permítame, voy a entrar ahí en la plataforma, porque no, no me había metido. Ajá, quiero saber qué es lo que escriben, para saber, ¿por qué le está dando problemas? Porque la número one, la hicimos, que era poner esa misma oración en negativo. So her though was thirsty, que es uno de los temas que más nos ha costado, por lo visto. Her though wasn't thirsty. No decir en was, verdad, es wasn't thirsty. Ok. ¿Qué ha puesto en la número two, Beatriz? ¿Qué ha puesto en la número two, Beatriz? ¿Qué ha puesto en la número two, Beatriz? ¿I found didn't? ¿Didn't? Primero, ajá. Ten dólares, perdón. Ajá, 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 ahora ayúdenme usted. ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Found? Found, found. ¿Y el negativo, en qué lugar de la oración va la negación? Antes del verbo, ¿verdad? Right. No, 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 no. ¿Usted me puso, I found didn't? Ajá, no, I didn't found... Ah, entonces el problema es otro. ¿El verbo me lo sigue escribiendo en pasado cuando ya tiene el auxiliar en pasado? Ah, ah, pues ahí está el problema, lo tenemos igual. Ajá, porque entonces, y aquí ya tengo, didn't, so I just need to write fine. I didn't find, let me see, ten dólares. No, el problema tiene que estar en su forma base de verdad. Ajá, ¿por qué? Ya estoy escribiendo el auxiliar en negativo statement. Let me see now. You see, así es. So, esto es lo que nos está dando problemas. No, pues sí, sí, ese es el problema. Ok, perfecto. Perfecto, entonces. Ajá. Ok, ahora, vamos. Aquí, las preguntas que recibimos ayer, vamos a responder las preguntas ahora mismo. So, a ustedes les pueden hacer estas preguntas. A quien se la haga, las tienen que contestar. No vamos a escribirla, solo la contestan. Ok, so you did this activity yesterday. So, you have to have the answers today. Ok, let's see. The number one. Katia, where was Martin going on vacation? Well, he went to Spain. Ok, so he was going to Spain. Es igual, está bien. Puede decir cualquiera, las dos. Thank you. ¿A quién le vamos a hacer la siguiente pregunta, Katia? Estefan. No, Estefan no estaba ayer, pero. Sí, estaba. Kenia. No estaba Estefan ayer. Kenia. No, sí, Germán, en inglés ya creyó hace ayer. Ok. Kenia. Kenia. Kenia, puede contestarte el lugar donde está. Me dijo. Voy a tratar a ver si me escuchan bien. Perfecto. So, what time did you leave the house? Ahorita. Ahorita. cerrar y todos los demás con las answers, porque ahorita voy por ustedes. What time did he leave the house? He leave the house at 10 o'clock. Ok. Sería he leave or he left? He left. Ajá. He left the house at 10 o'clock. Ok. Thank you very much. Aquí le hago la siguiente pregunta, Kenia. Ayúdame que classmate, Kenia. Carla Maritza. Carla Maritza. Ok. Carla Maritza. How did he get to the airport? He got to the airport by taxi. Perfect. Choose the next person. Dicey. Dicey. Perfect. Dicey. How long did it take? No, 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 no. When did he realize that he didn't have his passport? No, 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 no. Jose, when did he realize? Ayúdame que se levantó la mano. Mire, estamos conectados ahí con el pensamiento. Good. At the airport, when the personnel asked for the passport. 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 Ok. Thank you. Jose, who's the next person? Magdalena. Magdalena, I think he's driving. I don't know if he can answer. Yes, I can. Oh, ok. I am using a headphone. So, how long did it take to go back to his house in the taxi? Do you remember? Yeah, I remember. I, I, I hope that 20 minutes. It's excellent. Good job, Magdalena. Perfect. Excellent. But as he's driving, I'm not going to choose the next person. No, no, no. Ok, thank you. Thank you. So, let me see. Good job. Good job. Marisela, where was the passport? I'm sorry, I'm sorry. Me salí de clases ayer. I'm students. Rafael, where was the passport? No se le escucha, Rafael. si quieres lo escriben en el chat where was the passport la number seven se la voy a hacer a Carla Patricia la number eight se la voy a hacer a Judy la number nine se la voy a hacer a Beatriz y la última se la voy a hacer a Tomasa ok so Rafael ya me escribió en el chat passport was in the bed not actually look here he found his passport on the bedside table bedside table so la mesita de noche on the bedside table ok anyways let's go Carla now what did Martin discover discover when he went back outside discover the taxi left ok taxi left perfect thank you Carla let's go now with Judy I believe it was Judy the one I said but it was I think it was Judy Judy how did Martin get to the airport the second time me sacó otra vez el inter ay un en la saco bastante el inter ok so uhm papá 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 no está Judy le voy a preguntar a my goodness mucha gente manejando mucha gente plus está manejando creo so how did martin get to the airport the second time como llegó al airport the second time i can't answer by taxi again oh by taxi and magdalena wanted to answer okay yes by taxi yeah um why did he arrive late at the airport beatrice beatrice why did he arrive late at the airport the traffic on the what for what was very bad in unfortunately unfortunately okay thank you um and the last one i said tomasa why did martin go home tomasa at the end of the story why did martin go home they they promise 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 to get they promise to get okay maybe you say because he had to wait for the flight porque tenía que esperar por el otro viaje nope yes no yes tenía que esperar por el siguiente viaje yeah next taxi to wait you see here martin went home on another taxi to wait okay to wait okay very good don't worry don't worry don't worry don't worry ahora gracias por su sinceridad aprecio que me dijeran teacher me salí teacher ni idea teacher y yo no sé o teacher yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé cualquier sinceridad buena pero me sentí ya han visto esa serie de youtube que se llama exponiendo infieles me sentí como exponiendo estudiantes so it was like ahora usted no but don't worry so you have to yes you have to pay attention to this this is because you are learning not me so now I don't remember if it was if it was in the second module or in the third module that we had I don't remember Peter Piper picked a peck of pickled peppers Where did we learn that one? In the second module? Maybe Third module Yes, last module Okay, so I'm going to Practice that again For the ones that are new I practice like, you know, with the tongue twisters The pronunciations And with Peter Piper We're going to practice the pronunciation Of the regular verbs In the past Because yesterday I heard you Saying The person Worked And things like that So I don't need you to be pronouncing Worked Because that's not the correct pronunciation The correct pronunciation is Worked Okay Worked And that's a mistake I don't want you to make No quiero que cometan ese error Porque yo lo cometía Incluso ya graduada Y decía Ojalá alguien hubiera hecho énfasis En que no se hiciera eso Yo no quiero Usted quiero que ustedes sean mejores Que yo You're going to be better than me Okay Y un día van a venir y me van a decir Ustedes saben que me van a decir Piche que barbaridad Que feo pronunciaba Mire, así se pronuncia esta palabra Ese es mi propósito en la vida Okay So Now We're going to practice that one With this tongue twister The ones that are new It's going to be new tongue twister For the ones that were here It's going to be I don't know Review So the star one It's going to sound like a T Picked 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 Okay Picked Picked Remember Picked Now The hard one Is going to be Pickled 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 Oh Amazing Me falta una star Picked Okay So I'm going to read it slow for you Peter Piper Picked A peck Of pickled Peppers A peck Of pickled Peppers Peter Piper Picked If Peter Piper Picked A peck Of pickled Peppers Where's The peck Of pickled Peppers Peter Piper Picked Magdalena Adelante Can you Can you Repeat The ruler For pronunciation In what case Is D And in what Case Is T Okay Perfect I am Confused Remember The pronunciation Of the letter T It's gonna be When the verb Doesn't sound Here Cuando no suene El verbo La última letra Aquí Va a ser T So Picked La ca No vibra ¿Verdad? Entonces hace T Picked Picked Pero si la última letra Vibra La última letra Solo la muy pronunciación De la letra No vaya a gustar Pero otra cosa So Pico La L L L L L Vibra ¿Verdad? Entonces ahí va a ser D Cuando vibra Finalización Es D Cuando no vibra Finalización The pronunciation Is T Entonces sería Picked Picked Ok So remember Pico Picked Creo que tengo que notar otro aquí ¿Qué me hace con Pico 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 Peppers Peter Piper Picked Ok I'm gonna repeat it again Peter Piper Picked But But I need you to make an emphasis In the pronunciation Picked Peter Piper Picked A Pag Of pickled Peppers A Pag Of pickled Peppers Peter Piper Picked If Peter Piper Picked A Pag Of pickled Peppers Where's The Pag Of pickled Peppers Peter Piper Picked One more time Peter I mean Yo lo voy a decir mil veces Pero si usted no lo practica You're You're not gonna learn I I already know English Peter Peter Piper Picked A Pag Of pickled Peppers A Pag Of pickled Peppers Peter Piper Picked If Peter Piper Picked Picked Peck Peck Peppers Peppers Where's the Peck Peck Peppers Peter Piper Picked Y espero que estén haciendo justo esa pronuncia yo sigo haciendo Peter Piper la era suave Peter Piper Peter Piper picked a bag of pickled peppers a bag of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked a bag of pickled peppers where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked y el propósito de ustedes es decir Peter Piper picked a bag of pickled peppers a bag of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked a bag of pickled peppers where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked ese es su deber superarme a mi that's what you have to do bueno ya lo sabemos yeah yeah I know some of you know already son los que ya lo saben que van a hacer instruir a los que no saben verdad that's the thing that we're gonna do Peter Piper ok Luz you wanna say it yeah ok let's do it Peter Piper picked a bag of pickled peppers a bag of pickled peppers Peter Piper picked Peter Piper picked a bag of pickled peppers where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked good job perfect Luz excellent perfect you see if you practice that's the results you need to practice it's not something magic it's that you have to practice ok y ya les he dejado esos song twisters desde el quien sabe cuándo no los practica solo a la hora de la clase ok it's not gonna work saben cuántos meses diga Luz tal vez les puede ayudar a los compañeros yo en mi trabajo es muy sedentario y paso sentada todo el día en frente de una computadora contestando miles de mensajes lo que a veces me ayuda a mí es como volver a escuchar la clase buscarla en en YouTube y buscarla y volver a escuchar la clase entonces tal vez así pues si tenemos alguna dificultad bueno yo que tuve dificultad ayer con el bien igual ¿vuelve a escuchar? eso ayuda bastante ajá lo vuelvo a escuchar y ahí es donde vuelvo a agarrar tal vez una segunda vez una tercera vez se puede escuchar de otra forma tal vez perfecto gracias por el consejo Luz sí chicos y algo importante es como por ejemplo si usted ya no tiene sesión privada conmigo ¿verdad? porque ya tuvo sesiones y todo eso pero te le quedó el tema tienes una duda en un tema váyase a la clase con el tema y ahí también va a estar el número de la clase el día y aparece el nombre del tema y puede volver a escucharlo that's a good one y si no guys si de verdad soy yo la mala y no me entienden a mí entonces en YouTube hay una infinidad de profesionales explicando el mismo tema si yo les puedo recomendar a uno le voy a recomendar a Pacho creo que Pacho se llama es uno de Colombia muy muy bueno yo a veces literalmente a ese hombre le he copiado sus clases voy y le digo ay cómo explicar ese tema voy y escribo cómo le explica él y la vuelvo a explicar yo Pacho es buenísimo Pacho es buenísimo le doy ahí la recomendación del canal de él Pacho Pacho algo se llama Pacho Ochoa Pacho Ochoa correcto Pacho Ochoa es buenísimo ¿sí o no Magdalena? Sí Pacho Ochoa yo me he copiado algunas de sus clases porque yo digo qué buena explicación da él Pacho Ochoa perdón Pacho pero no Pacho Pacho sí es Pacho es Pacho Francisco Ochoa inglés fácil se llama muy muy bueno muy muy bueno de ahí he sacado muchas cositas y explica él desde cero todo lo de inglés para que no le den miedo explica en español de hecho así que explica en español los temas en inglés es bueno es bueno es bueno ahora vamos a practicar esto una vez y luego vamos a practicar la mayoría ya se lo sabe así que vamos a ayudarle a los que son news we're gonna be like oh yo ya sé esto vamos a we're gonna practice this está bien Judy apague la cámara yo sé a quienes le falla mucho el internet yo sé que tienen que apagar la cámara las demás personas I don't know why Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pack of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked a pack of pickled peppers where is the pack of pickled peppers Peter Piper picked y miren después de pronunciarlo tantas veces hasta empieza a doler la boca eso ahí cuando hacen como en el gym no pain no gain Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pack of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked a pack of pickled peppers where is the pack of pickled peppers Peter Piper picked ya lo que tomaron captura ya es las estrellitas se pronuncian como T al final y los corazoncitos stars is T sound and hearts is the sound pickled pickled ok yes teacher perfect let's go to work because we have to work in the pronunciation remember guys yo no entendía esto cuando mis licenciados lo decían en la universidad pero yo ya sé inglés aunque en realidad algunos no sabían yo ya sé inglés pero ustedes están aprendiendo ok so yo lo puedo practicar mil veces that's fine but you guys you are the ones that need to practice this ok it's your responsibility ok let me see here ay no no me gusta este grupo yeah that's better ok let's go practice muchas veces a lot a lot of times a lot of times practice 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 Gracias. 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 pique. 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 píper. p город. pique. p sp Iper. p pique. pique. pico. y pico pico papers a ver hay peters a pet gold pep por pico pers y con pico No, no existe el Papers, ahí es, Peppers, siempre es Peppers. Peppers, Peppers. Peppers. Vaya, es Peter Piper. Peter Piper, Peck. Al final, así sopladito. Peter Piper, Peck. Peck, Peck. Ajá, no, en Peck ya no lleva el sopladito de la T, solo Peck. Peck, Peck, Peck. Peter Piper, Peck, Peck. Ajá, Peck. O Peckle. Peppers. Peckle. Peckle. Como que diga Peckle. Peckle. Solo que no dice con plante, Peckle. Peckle. Peckle Peppers. Ajá, Peckle. Peckle Peppers. Peckle Peppers. Peckle Peppers. Peckle Peppers. Ah, ok. Peckle Peppers. Peckle Peppers. Ajá. Peckle Peppers. 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 Peter Piper picked, if Peter Piper picked, no. Peppers, Peter Piper picked, if Peter Piper picked, a bag of pickled peppers was the bag of pickled peppers Peter Piper picked. Peter Piper picked a bag of pickled peppers, Peter Piper picked, if Peter Piper picked, a bag of pickled peppers was the bag of pickled peppers Peter Piper picked. Peter Piper picked a bag of pickled peppers, a bag of pickled peppers Peter Piper picked, if Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked. y lo bueno es que me lo puedo todavía de memoria que no me aparece audio activo tiene que darle permiso al entrar intenté ahora hablar intenté hablar ahí medio le escuché al fondo Rafael poquito pero escuché no serán los auriculares y si intenta sin los auriculares cree que se escucha me intenté hablar ahí escuché cuando los desconectó se escuchó algo si se escucha como un falso Rafael ok perfecto y ahí sal que vuelve a entrar y ahí sal que vuelve a entrar y ahí sal que vuelve a entrar y ahí sal que volve a entrar Gracias. 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 Sí, en la otra se ve todo pixeleado. Sí, pero es que es más cómodo en la compu. Sí, 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 porque es mejor y varias cosas así. Lo voy a mandar un breakdown antes de mandarlo de nuevo. Ok, gracias. Perfecto. Estamos allí, amigos, para decidir. Gracias. ¿Qué pasó, Carla? Me sacó el interteacher. Ah, ok. ¿Y en qué grupo estaba? Con Tomasa. Ok. Y Sara, ok. Gracias. 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 Llegamos a la principal. No regreso a la teacher o como. Yeah. A teacher les mandó a llamar y dijo vénganse para acá. Ok. Ok. Gracias. So. Y pongamos a charlat in prayer. Bye. Hello. So I went to some breakout rooms. And I, I will say that I recommend you to first, who Jagdiana met aский panel with all the different fellowships but it's right. happening oh my goodness y dijo Dios que le se haga la luz y la luz se hizo oh my god pero que raro porque yo la tenía encendida y cuando me trasladó acá a la clase ya la tenía apagada pues no deje que Zoom le haga eso usted dígale no Zoom tengo que estar presente para la teach ok ok perfect perfect es que miren guys parece broma pero de la nada cae auditoría del INSAFORP y o sea la auditoría no me a veces si ya me ha caído aquí con ustedes me cayó una vez no sé si fue en el primer módulo pero si me cayó auditoría de INSAFORP verdad verdad se acuerda y cae auditoría y si no escucha que hablan y después preguntan si no escuchan que hablan si no le ven la cámara encendida y si no después preguntan cosas guys yes y me pasó con una asistencia que estaba un alumno presente pero con cámara apagada y micrófono apagado y me preguntaron que qué pasaba soy entonces a veces no cae la auditoría presencial a veces la auditoría va a las grabaciones de youtube entonces usted va a decir ah pero no hay auditoría no a veces sí me auditan pero la clase grabada entonces usted de la nada no se va a decir y tal persona si estaba ahí como comprobamos y lo que hacen usted va a decir quién va a ver un vídeo de dos horas usted sabe que el vídeo de youtube se puede poner a que se reproduzca bien rápido por dos creo que se puede poner a reproducirse y va viendo en todo el pedazo que cámaras estuvieron apagadas y que cámaras encendidas así y se va viendo so I will recommend you to turn on your cameras porque si no después van a decir no me convence yes okay perfect now the pronunciation remember with the tongue twisters the first thing is to have a good pronunciation of the word then you can go with the speed but you cannot go like super like but you are not pronounced you're not making a good pronunciation the first thing is to have a good pronunciation and then go with the speed okay pickled pickled picked picked y llegaba yo salud y decían piqued 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 de nada ya ven ustedes creen que no los estoy viendo a todos los estoy viendo cada movimiento que hacen los tengo re controladísimo solo los que me enseñan la frente pues no les puedo decir todo ok soy yes yes pickle peppers pickle pliqued me decían y otra cosa que me dicen mucho es como decían paper en lugar de pepper pepper y you say paper Peter Piper Peter Piper Peter Piper Peter Piper Peter Piper Peter Piper Yes A peck of pickled Peckled peppers Remember The more you do it The more you do it The better it's going to be For your pronunciation ¿Qué pasó? Ok It's ok It's ok It's ok Don't worry Don't worry Ok guys So yes A ver Y hay personas que del primer módulo Si no denos el testimonio Stephanie Stephanie, ¿verdad que los don't twister Sí ayudan? Bastante ¿Cierto? Y la pronunciación de ese ahorita está de memoria ¿Verdad? Algunas sí Todavía cuesta un poquito Pero sí ¿Verdad? Excelente That's the attitude guys So for example El mismo consejo que les dio luz Si están ustedes aburridos Ok En vez de meterse a ver a TikTok Ojalá les salgan TikToks productivos Ok Pongan ustedes y empiecen Peter Piper picked a peck of pickled peppers Ahí tienen ese conocimiento Repásenlo Do it 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 You're gonna see the results No les miento You're gonna see it Pero si no lo hacen No va a pasar por magia No va a pasar Ana Gladys Moraga Rodríguez Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carla Maritza Sánchez Mesa I'm here Que bueno tenerla presente presente Carla Yes me too Yeah Dice y Yesenia Mezquita Martínez I'm here Perfect Hazel Ruth Melara Rivera Iris Joana Cañas Morales I'm here José Arnoldo Corea Jovel I'm here Carla Patricia Pineda López Carla I'm here Dice Okay Katia Gabriel Hernández García I'm here Kenia Cecilia Ruiz Morán I am here Luz Angélica Muñoz Bustillo I'm here Magdalena Escalante Orantes I'm here Marisela del Carmen Velázquez Díazis I'm here Rafael Antonio Barrientos Chinchilla I'm here Rina Aura Espinoza de Acuña I'm here Sara Ivette González García I'm here Perfect Sonia Janet Martínez de Orellana I'm here Estefany de la Paz Elaya Serpas I'm here Tomasa Ivette Ramírez Castillo I'm here Yudia Araceli Cuellar de Hernández I'm here And Karen Elena Vázquez Hernández Perfect So now Let's go to the questions Did you practice the questions Yo les dije Se las voy a poner Pero en todos modos Ni las van a practicar Entonces Did you practice the questions Because we're gonna answer Those questions today Y hay unas questions Que son para que los hagan hablar La lista de preguntas Que les dio al final de la clase Do you remember Yes I remember Ah What questions Bien Bien Exponiendo estudiantes Así voy a llamarle esta sesión Exponiendo estudiantes Amigos ¿Ustedes son maestros y alumnos? ¿Sí? Présteme sus apuntos Y yo Ajá It's gonna be like that Yeah It's gonna be like that Okay Conversations We have a lot of questions Here to talk in this moment We can talk a lot today We have a lot of conversation We have a lot of material We have a lot of things So the first thing That I'm gonna do Is give you pronunciation For the questions Then we're gonna practice Some questions together And then we're gonna have the time To interview our classmates So let's hear the pronunciations Number one What did you do last weekend? What did you do last weekend? Number two What did you do your last vacation? What did you do your last vacation? Number three Did you finish the homeworks? Did you finish the homeworks? Four What is the funniest thing you remember as a child? What is the funniest thing you remember as a child? Funniest 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 Five Funniest Do you remember your first crush? How was it? What is crush guys? Como su primer amor Amor platónico Platónico No me van a salir como una alumna Que le pregunto yo esto Y dice la alumna Sí, teacher Pero es que la verdad Yo nunca tuve amores platónicos Y yo, ¿Cómo así? No, me hacían caso Me dice Y yo, ah, ok Sí, y su primer crush ¿Cuál fue? Bueno, sí me acuerdo de él Me dijo Porque tuvimos un hijo Y yo, ah Bien ahí Bien, bien ahí Lo recuerdo a todos los días Cuando lo ve Le digo Ok So Do you remember your first? Recuerde que esa palabra se pronuncia first No es first Es first 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 Buenas noches Y provecho a quienes llenan con nosotros How was it? How was it? Ok Number six Who cooked Who cooked Last night Last night's dinner For you? Y si fue usted Diga I did My mother Oh, well If it was your mother Good But if it was you You say I did I cooked My last My last night's dinner What did you do Last Christmas? Hola, niña Mari De las pupusas Puede ser que El cocinó con su comida What did you do Last Christmas? What did you do Last Christmas? Number eight What was The last present You received? That's an interesting Question You have to think About it What was The last present You received? Number nine When did you start working? Al lugar donde trabajan ahora When did you start working? How was your first week like? Como fue su primera semana? When did you start working? How was your first week like? Ten What was your first job? Ah ¿Cuál fue su primer trabajo? What was your first job? Did you like it? Did you like it? And number eleven Did you seriously injure A part of your body as a child? Se hirieron como de gravedad Alguna parte de su cuerpo de niños? What happened? Uno de niños se cree inmortal Acuérdense Nunca se va a morir Creo uno Okay Did you seriously injured A part of your body as a child? What happened? Alguna que no les haya quedado claro The meaning That you need me to repeat Or you need me to say it in Spanish Maybe Or something Can you Can you repeat the pronunciation of Más divertido Funniest Funniest Isn't it right? Mm-hmm It's correct Thank you Okay Do you understand all the questions guys? Yes Yes, teacher Okay Now let's do some practice La chance de que me interrumpa usted a mí Ya Diga, Stephanie La treinta y nueve No lo logro ver bien What? Eleven? Yes Vaya, espérenme un tantito ¿Ahora? Sí Okay Es correcto decir Now it's better a lot What? Oh Para decir ahora está mucho mejor Now it's better a lot Now it's better Oh Now it's much better Now it's much better Okay Okay Let me see Let me see A las personas que más hablan Jose Make me a question What did you do Your last vacation? Your last vacation Vacation Where is vacation? Oh yeah What did you do Your last vacation? I Didn't do Anything I just Spent The time In my house But the last Time I had a real Vacation I went To Roatan And it was Really fun Okay And now Hey I want to go To Roatan You went to Roatan I want Oh you want to go You want to go It's very beautiful If I can do it again I will do it again But I will do it on a plane Because I went by bus And it was a long Long trip But it was worth it I like it It's really good Is Is it So expensive I went In January On January To 2020 On January 2020 Before the pandemic Who said Before the pandemic I said 2020 I went And it was I want to say 250 Or 300 Dollars It's really 300 Yeah But By bus If you go by plane Yeah If you go by plane It's more expensive Yeah Yeah Okay now The hotels are cheap If you go in your car And you know the road I think it's better But if you don't I went with A tourist travel agency Touristic travel agency Yep If I went to If I went to Travel by my car You can do it But if you know The place And you Have more people That can drive Because if you are The only person That is going to drive It's going to be Really 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 I don't know Tiring I think That It's Yep Because It is Toy Can What? Can you? Yo creo que Él no puede ir así Porque tiene que Pasar en el barco Es Pero es que lo dejan Los dejan parqueados Los carros Los puede dejar Parqueados Puede pagar un parqueo Ahí Donde está el ferry Puede pagar un parqueo Para el carro Ajá En el ferry O también puede llevar El carro en el ferry Pero ahí es más expensive Todavía mucho más Yes Way expensive Yeah Ok Now let's go Let's go Ya no Depend Porque le digo Que es sistema de conversación It's a lot of things Now let's see Veamos Las personas que más hablan Dicey Make me a question No me va a contestar usted Pregúnteme a mí Cualquiera Daisy 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 no está Daisy Sí ¿Cómo la va a contestar? Ah, ah, ah Ok 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 Eh, a question Yeah, you ask me a question Ok Eh, what, what was Your first 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 Hope Job Job And job Mm-hmm Did you like Did you like Ok My first job Was as a teaching assistant In the United States And I Liked it Because it was good Like a good experience Living in the United States But I didn't like it Because As I prefer to teach adults Than kids So that was the only thing Why I didn't like it Ok Now let's see Let's see Let's see Let's see Stephanie Make me a question And this is the last one What did you do Last What did you do Last Christmas Last Christmas Last Christmas No, last 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 L-A-S-T Last 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 Okay I didn't do anything I just went to my bed I just went to my bed Because I had COVID Remember I had COVID My last Christmas So I didn't do anything I just spent Time alone In my In my room That's it Okay I had a moment To practice To practice Speaking Okay No necesito Que escriban Respuestas I need you to Speak Y se las did Desde ayer Estas Questions Okay So do you Understand the Activity Yes Yes Teacher Yes Teacher Pero nos emocionan mucho Hombre No hay que ver a la pantalla Let me see Hay grupos aquí Que no me gustan This is better If I move this person Here And Hay personas que saben Más que otras personas Y yo sé más que un compañero Le ayudo That would be perfect If I help my classmates Perfect Let's go Perfect Beatriz Beatriz No le digo la invitación 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 Mira la invitación Gracias. 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 ¿Se está recordando de su primer crush? No, I'm sorry. I have a little difference. It's not my crush, but she is my ghost. ¿Su fantasma? He is my ghost, yes. Oh, okay. My ghost. It's not my ghost. But. Anyway. Some people happen. You know how to say the whole world, who is a ghost. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Creo que ahora se cierra, ¿verdad? Me faltan cinco. ¿Cómo no? Los viernes no es. Yes. Bye. Ok. Hey, I can ask you. Can I ask you? Yes. Ok. Eh, vamos a ver. What is the funniest? Yes, what is the funniest thing you remember as a child? Iris, suba la cámara porque si no vamos a ver cosas que no para YouTube. Suba la cámara o muevo la de posición. Mejor la voy a quitar. Sí, sí, ahorita sí, por favor, por la seguridad del baby. Ok. Ay, no había visto. Ok. Ok. Ahora sí le voy a permitir cámara apagada, por eso. Ok. Thank you. Repita again, Magdaleno, please. Ok, what is the funniest thing you remember as a child? Ok. Ok. No. Ok. No. Gracias. 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 she, uh, a, 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 uh, ay, ay ay ay. Como se dice? Fadden, nuestro, our father. She, uh, start to pray, and she, they, uh, she, she, her, she, yeah. Hair. es muy divertido porque mi madre oró a nuestro Padre que en el cielo cortó el pelo al mismo tiempo y cerró los ojos pero el de quién mi madre ella solita y rezando al Padre Nuestro rezando al Padre Nuestro cortándose el cabello con los ojos cerrados en el nombre de Jesús yo corté mi pelo exactamente algo así exactamente ella solo cerró sus ojos y tomó el césar y dijo nuestro Padre quien está en el cielo es muy divertido sí es el Padre el Padre quien está en el cielo y por el nombre I knew it me lo sabía pero ya no yo me lo sé en latín yo en español caliche bueno yo me lo sabía ahora que recuerdo ya no me lo sé pero su mamá se hacía de acordar del Padre Nuestro para cortar el pelo sí sí y ella lo rezaba en español y en inglés perfecto perfecto yo no me lo sé yo no me lo sé mi propia cena no hay no hay no tengo a Magdalene a Magdalene y a mí no hubieran preguntado no hay ¿cuál? eyed aún voy por ¿Por qué crees? Ya voy a terminar y vamos a volver. Porque... 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 No, porque I can... I can... A ingresar... A ingresar... A ingresar... A ingresar... A ingresar... ¿Quién no puede ingresar a la plataforma? Perdón, perdón. No podía, no podía, teacher, pero ya puedo. Está como, ¿qué? No me ha dicho. ¿Qué? No, es que... Es que me había cerrado la sesión, pero... Entonces sería... I couldn't. I couldn't, yes, correct. I couldn't. Pero ya puedo. Okay, perfecto. I started to work eight years ago. And I remember I really liked my work. My first job was a seller in a clothing store and I liked it so much. I liked it so much. Esa palabra no la puedo pronunciar. Did you... Serio? No sé cómo se pronuncia. Did you seriously? Did you seriously? Seriously? Did you seriously? Did you seriously injure the part of your body as a tube? As a child? As a child? No, I didn't. La verdad es que nunca me he quebrado nada, ni nada, todo así grave. Okay. 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 Los otros niños se salieron. Ya regresaron. No, yo creo que ya no... Solo Hazel. Ah. Hazel creo que no, no puede, no puede. Hazel me dijo que no podía hablar. Ya entre las dos nos hemos preguntado. Ya hablaron de la vida, va. Ya voy a cambiar grupos de todas formas. ¿Qué? Ya hablamos de la vida. Jajaja. 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 Sí. Sería como... Entonces... Entonces... Ya empezamos... Ajá. Un little pute explode in my hand. En the floor. ¿Y your fingers? Sí. ¿Y tu dedo? ¿Es como si se llama Mar? No, no, no. No fue grave. No sé cómo se dice. No fue serio. No fue serio. Solo el susto. Me estaba preocupada. Ok. ¿Por qué un cuento? No. 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 Teicher nos sacó cuando ya habíamos agarrado el hilo con Kenya. hablar una conversación yes the thingy was so so funny because when I went to the breaker rooms you were like y viera que cuando me quebré ese brazo yo decía recording in progress y de repente the arm broken and everybody everybody pero fíjense de que ahorita con Kenny habíamos agarrado una conversación bien chiva in English or in Spanish in English ok 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 because when I went to the breaker room siempre era lo mismo otras me estaban diciendo y los vidrios explotaron y después se queda it exploded in my hand in the fingers the person so like it was Spanish if the teacher is not here and English if the teacher is in the class no you have to be speaking in English in English I know there is a lot of conversation on those questions porque yo las escribí y yo sabía si esta pregunta trae conversación aquí le da uno cuerda alguna verdad cuando uno tiene que historia que contar en esa pregunta yes oh yeah there is a lot of conversation algunas personas no las escuché hablar por más que fui a los breaker rooms I don't know what they were doing well algunos estaban hablando Spanish otros Spanglish otros English ahí macheteadito otros English English y otros I don't know ahí andaban presentes les transmitían las respuestas por telepatía pero tratamos teacher tratamos that's the thing that you have to try you have to try but now sure I have a question ajá en bueno nosotros no sabíamos cómo decir si decir si me hirió el pie con un corvo o cuchillo como quien le hirió en el chat mandé en el chat mandé una una oración de esa no sé esperando la oportunidad para que usted me haya avisado buena es justo lo que ella está tratando de decirle y injure my foot with a knife no queremos decir que me clavó el corvo en el pie he stabbed me she stabbed me with the corvo she stabbed me with the knife stab stab es ese pa eso es a stab she stabbed me with the knife no stab es como apuñalar como ese apuñal stab esa acción es stab y lo sé no porque esté loca porque si no yo veo muchas cosas de no ven ustedes esto adiós no ven ustedes estas cosas de ¿cómo se llaman estos? investigation discovery de investigación de criminales y todo eso exactamente exactamente so and they say stab criminal minds stab déjenme ver si lo he escuchado pero no me recuerdo bien cómo se escribe miami no no veo CSI miami veo el mentalista el mentalista escribe todo eso se los hecha a mi mamá aquí en el día déjenme ver any narrow strips or wood déjenme ver ah no porque no es eso tipo esposas asesinas no 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 es que hay una hay una que se llama investigation discovery y habían documentales de historias reales like real stories lo que había pasado so those things yeah I love them ok I saw that en español that is a documental of really stories yeah the real story oh yeah esposas yes yes hay muchos de amantes de esposas de no sé qué de dinero yeah there's a lot of things esperense que un niño está escuchando entonces Barney y la Peppa Pig y ok so ahí les mandé ahí está el verb stab 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 es apuñalar sí ya no está escuchando el niño ya puede decirlo no qué miedo después voy a decir no me traumé una clase de inglés ok good let's continue guys ahora sí vamos a hacer lo interesante y como ya no escuché hablar alguna gente a quienes no escuché hablar les voy a hacer preguntas aquí al azar let's see let's see jose ahí están dormiditos quién está dormidito ahí en la casa en la casa jose 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 so let me ask you a question ok 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 perfect yes did you seriously injure a part of your body as a child Jose repeat me please did you see the question 11 did you seriously injure a part of your body when you were a child or as a child ah yes what happened I how do you say I I dropped I felt I felt from Jocotes 3 ok you were grabbing Jocotes um 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 no sé cómo decir la rama estaba muy seca uh the branch was dry the branch was dry 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 wood dry 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 y se me inserto en el en la pierna un pedazo de haste eso me lo dijo en inglés pero sí y ¿y ellos te llevaron a la hospital? no no ok, ok, gracias a la antigüita, un chorro de alcohol vámonos ok, perfecto con café ¿qué? tierra ¿cómo es tierra? sand dust pero polvo o tierra es lo mismo ¿y de verdad le echaban? sí sí, sí, sí en café, ¿tú? ¿eh? arena del mar como yo crecé en el mar estoy así como ¿qué? ¿pero de dónde tanto pescado? ¿qué? ¿de dónde tanto pescado? ¿cómo se dice quemarse? ¿cuándo nos hacemos una quemada? ¿bern? ¿cuándo te fue bern? ¿cuándo te fue bern? sí cuando me fui bern bern cuando me fui bern hola mi mam ¿cómo se dice usar? no tengo idea untar untar siento que eso piensa el pobreño she put let's say she put toothpaste toothpaste tomato tomato is good I know tomato is good I know tomato is good but toothpaste is not good toothpaste toothpaste lo quema más ¿qué es eso? ¿le dos tomato toothpaste una ensalada estaba haciendo ahí en el vamos a aprovechar el fuego vamos a aprovechar el fuego with bread with bread hasta con café pan digo pan perdón pan pan café le echaban le echaban pan le echaban café le echaban ensalada comida entera ustedes ahí qué barbaridad qué abundante oh my goodness oh my goodness yes that's crazy well when I went to the breakout rooms it was fun I like it and you were speaking a lot of Spanish I wish that you weren't speaking a lot of Spanish but let's try to speak more English but the stories were fun las historias estaban buenas they were mostly funny la mayoría eran divertidas mostly funny so I liked it okay Ana Gladys Moraga Rodriguez Beatrizia Milet Lucero Pérez I'm here Carla Maritza Sánchez Mesa I'm here Daisy Yesenia Mesquita Martínez I'm here Hazel Ruth Melara Rivera Iris Joana Cañas Morales Iris Joana Cañas Morales oh perfect I'm here Jose Arnaldo Corea Jovel I'm here Carla Patricia Pineda López Katia Gabriel Hernández Garcia I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here Magdalena Escalante Orantes I'm here Marisela del Carmen Velázquez Díazis I'm here Rafael Antonio Barrientos Chinchilla present Rinaura Espinosa de Acuña I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Yanet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Cerpas I'm here Tomasa Ivette Ramírez Castillo Yudia Araceli Coyer de Hernández I'm here Karen Elena Vázquez Hernández Uy, ya le puse presente y no está Luis Adonai Gler Merino Ok, perfecto Guys, recuerden que la siguiente semana que viene es la última semana de clases así que la asistencia cuenta al 100% cada minuto el lunes le voy a dar reporte de cómo va su asistencia para que tengan una idea de cómo van hasta el momento voy a revisar notas ahora que terminamos la clase bueno, que termine la sesión privada y voy a darles reporte de notas también recuerden que hoy envío ese reporte a Linza Forb y ellos lo revisan mañana a primera hora Ok Ok, perfecto Ok, excelente I will see you guys Monday on Monday next weekend yes, next week bye-bye have a good night bye have an excellent an excellent night bye-bye-bye-bye-bye-bye yeah yes, I am working in my homework I am on Wednesday ok, can you wait for me a minute ok, mientras termino la clase con Marisela yes Bye, bye. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Okay, Maricela, hello. Hi, teacher. How are you? Hello. Fine. Fine. Perfect. How was the topic today? How was the conversation? Did you like the conversation? And difficulty for the answer, and you said the word, so, or just, I, or just, just to say, you do this. Uh-huh, uh-huh. It's difficult to answer. Uh-huh. And the other, some pronunciation, some words, some words in pronunciation. Yes, I know. Okay, so, ¿en qué le puedo ayudar yo? Si me puede orientar, es que me dificulta cuando uno está ya hablando del pasado y yo hice o yo voy a hacer. Es que... Voy a hacer el futuro. No sé, los irregulares, más que todo, me equivoco. Ajá, bye. Aquí para los irregulares hay una lista. No sé si vio la lista que les mandé. Es que en ese... Yo entre tarde creo ese día la clase. Ya de ahí no vi link. Mmm. O me lo mandó el WhatsApp, ¿no? Ahí está en el WhatsApp el de todos, pero espérenme. Se lo voy a volver a mandar. Sí, porque ahí no hay una clave que yo le diga, mire, va a ser eso. O sea, no hay una clave. Simplemente es... What it is. Vaya, mire. Por ejemplo, aquí están estos verbos. Aquí dice este decir. Usted lo puede ir traduciendo. Decir, say, said, said. Entonces esta es la forma pasada y este es el pasado participio. Por ejemplo, la que me decía yo hice y hacer es do. Entonces, ¿cómo sería do, 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 do? No está do aquí. Como que no va a estar do si es uno de los más principales que existe. Bueno, tú del pasado es did. Entonces, estos son para que se lo aprendan más o menos, ¿verdad? Que sepan cuáles son. Porque en pasado irregular lo único que hay que hacer es aprenderse el verbo en pasado irregular. No hay una clave como específica, ¿verdad? Que le vaya a ayudar a eso. Tienen que aprender los verbos. Ok. En la otra pregunta es... Por ejemplo, cuando en la plataforma decía que quería ponerla en negativa. ¿Se usa el wasware? Ahí sí se pone solo el not, ¿verdad? Si es con wasware, el negativo solo se pone not, pero se hace contracciones. Was not se convierte en wasn't. Y were not se convierte en weren't. A mí se me dio la dificultad de que yo le ponía was not, pero no con la contracciones. Y la otra que vi que cuando yo respondía I did, I didn't, I didn't, tendría que convertir el verbo en normal. Correcto. Porque el verbo en pasado es porque necesita el pasado, ¿verdad? Y el verbo en presente es porque... ¿Cómo lo explico? El verbo en presente, cuando yo pongo el verbo en presente y el auxiliar está en pasado y el auxiliar me ayuda a indicar que estoy hablando del pasado. Entonces escribir el auxiliar en pasado y el verbo en pasado sería ser redundante. Entonces usted tiene que escribir solo el auxiliar que es didn't en pasado y el verbo queda en su forma base. No es presente en realidad, pero es su forma base en la que debe quedar. Entonces, por ejemplo, si la oración era I ate an apple yesterday. Yo comí una manzana ayer. I ate an apple yesterday. El negativo, ¿cómo quedaría? I was up here. No, I didn't. I didn't. Vaya, si no está wasiware presente en la oración, ahorita en la oración que le acabo de decir, I ate an apple yesterday. No hay en ningún momento presente un wasiware, ¿verdad? El verbo principal es eat. Entonces cuando yo tengo un verbo principal que no es wasiware, ¿ok? Ahí voy a negar con didn't. Didn't. Entonces como yo estoy diciendo, I ate an apple yesterday. El negativo sería, I didn't eat an apple yesterday. Ah, o sea que si no aparece wasware, no respondemos. No lo toca para nada, no ponen el wasiware para nada. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. I. Mmm. I saw a movie. So, el presente sí. I saw a movie yesterday. ¿Cómo sería el negativo? I didn't see a movie yesterday. Perfect. 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 Yes. ¿Y si lo hace con he o she? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. She didn't saw a movie yesterday. She didn't see a movie yesterday. O she saw a movie yesterday. Porque en el pasado no hay reglas para la tercera persona. Ah, ya, ya. Ok. Es que ahí como que yo me confundo. No, en esas reglas solo existen en el presente. Para la tercera persona solo existen reglas en el presente. Con doesn't y todo eso, pero aquí no. Ni se complique. Porque aquí las reglas son en el... Siempre en pasado. Todo va a ser igual. Pero pues van a ser igual. Y el negativo va a ser el mismo. Ok. Exacto. Hay a was or were. Was y were. Correcto. Ahí depende del sujeto. Ajá. Aunque sea de y otros. Sí. Ahí depende. Los que van a ir con she, he, it, and I es was. Y el were lo voy a utilizar con they, we, and you. Ah, ok. Ok. Y ahí, ahí sí, mire. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, I was a teacher. Ahí sí el negativo sería I wasn't a teacher. Porque sí estoy utilizando el was en la oración principal. ¿Verdad? Entonces, I wasn't a teacher. Yes. Él fue un profesor. I. I. Estoy hablando de mí. I was a teacher. I wasn't a teacher. I wasn't a teacher. Ah, ok. Está bien. Perfecto. Ya, más o menos. Ahí va agarrando poquito a poco. Yes. Perfecto. Ok, Marisela. Something else. ¿Alguien más que le pueda ayudar? This moment. Only. Perfecto. Entonces, I will see you on Monday. ¿Ya terminó lo de la plataforma? Yes. Ok. Ok. Thank you Ben. Bye, bye. Bye. Bye, bye. 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 Bye, 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 bye. Gracias. 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 Gracias.